Vamos a empezar por la situación en el Virreinato del Río de la Plata en el momento en que acontece lo que conocemos como el 25 de mayo. En las últimas tres décadas que le anteceden al 25, digamos 1780 en adelante, hay un gran cambio en lo que se denominó el Virreinato del Río de la Plata. Cambia la casa en España, de los Autri a los Borbones, y este cambio significa que todo lo que hasta ese momento estaba más o menos establecido, hablo de un mercado, podríamos llamarlo así, integrado, desde el Alto Perú que hoy es Bolivia, Paraguay, Uruguay y la gobernación de Chile con lo que nosotros conocemos como Argentina. Todo eso formaba un bloque, que ya llevaba varios siglos de un proceso de integración en donde todos los sectores sociales estaban funcionando dentro de ese bloque. Y cuando digo todos los sectores sociales, me refiero a las élites gobernantes, económicas, hasta los pueblos originarios. Todos cumplían un rol. Y en un proceso de bastante autonomía en relación a España. Por ejemplo, había todo un circuito de la Plata que bajaba de Potosí, llegaba hasta Santa Fe, y, digamos, fuera del control español, pasaba a la Bajada Grande a Paraná, hacía todo un circuito y terminaba en algunos puertos de lo que hoy es Uruguay, que era parte del Virreinato, y eso era contrabando. Había una ley que... había un dicho que decía, acatamos, se acata pero no se cumple, porque recordemos que todo había que comerciarlo con los puertos españoles, con Cádiz sobre todo, pero ya eso le llamaban monopolio. De todos modos, pese a la dominación española, esto funcionaba. Funcionaba. El proceso que se abre en 1810 va a desarmar todo este circuito y va a perjudicar en gran medida a las economías de lo que hoy llamamos el interior, sobre todo la de Alto Perú, Bolivia, la de Paraguay y la de Uruguay, y ahí empieza un conflicto de intereses y lo que algunos historiadores llaman dos proyectos de país en conflicto. Para otros, yo comulgo con esa idea, ese conflicto perdura hasta hoy. Por eso la trascendencia de, digamos, comprender lo que significó esta coyuntura de 1810, que llamamos el 25 de mayo, porque ahí se abren suturas, diferencias, que para algunos, esta no es una opinión unánime, siguen hasta el presente. Esto es una cuestión económica, en el aspecto económico y cómo se venía desarrollando. Y en otros aspectos que tienen que ver con lo político, con las ideas de diferentes sectores, obviamente. Sí. Mi concepto es que las ideas son manifestaciones emergentes de los conflictos reales. Que yo no resumo a lo meramente económico, pero que acá es muy fuerte, sino a las prácticas sociales, a lo que estamos acostumbrados y demás, no sé si esto. De modo que por ahí aparecen como conservadores los que quieren conservar ese circuito económico muy fuerte, muy consolidado, muy integrador de todos los sectores, con la gente del puerto de Buenos Aires, que está mirando del puerto hacia Europa y que se pretende, digamos, innovadora por querer integrar este virreinato a otros circuitos económicos internacionales que son los de los ingleses y los franceses, por ejemplo. Es decir, para una mirada desde el interior y esa mirada va a aparecer en algunos dirigentes muy importante, en realidad lo que Buenos Aires quiere hacer es cambiar de amo. Eso siempre pensamos, ¿no? En esto de la construcción de la historia, cuando charlamos específicamente de estas fechas, siempre se habla de Buenos Aires, de lo que pasaba en Buenos Aires. ¿Qué pasaba en el interior? ¿Cómo se vivía este proceso en las provincias, digamos, del interior? Porque hay un concepto que comparto, historiográfico, y es que el 25 de mayo, no quiero lesionar ninguna convicción porque me considero patriota, ¿no es cierto? Es un hecho municipal, un acontecimiento que sucede en Buenos Aires y que el resto de lo que hoy llamamos las provincias y las que perdimos, por ejemplo, como Uruguay y el Alto Perú, y ven, digamos, como lo que acabo de decir, un hecho que aconteció en Buenos Aires. La historiografía que se oficializa y que la hace el general Mitre, primer presidente, general de la guerra contra la triple alianza, que además funda un diario para, algunos dicen, una malicencia, es decir, para cuidarse las espaldas y que subsiste hasta hoy, el diario de una nación, esa matriz historiográfica convierte al 25 de mayo y al 9 de julio en acontecimientos nacionales cuando no existía una nación, cuando no existe una nación. Buenos Aires a partir de ahí, o los porteños podríamos decir, emprenden, por ejemplo, una serie de controversias con la provincia de Santa Fe que va a llevar a un conflicto a partir de 1815 hasta el 20, la batalla de Cepeda y Gamonal, en donde cae el directorio de Buenos Aires, que nos implicaron siete invasiones y eso en la historia, digamos, que corre por nuestra pedagogía normal, no es conocido. Siete invasiones de los ejércitos porteños a Santa Fe y por eso Santa Fe el Invencible, ¿no es cierto?, el General López termina junto con el General Ramírez derrotándolos en 1820 en la batalla de Cepeda y a partir de ahí se inicia otro ciclo, ¿no es cierto?, muy complejo. Y este tipo de cuestiones no la manejamos los santafesinos porque, bueno, se optó por una historia conciliadora en donde se crearon determinados íconos como el 25 de mayo o el 9 de julio ya vamos a se puede charlar el 9 de julio especialmente la declaración de la independencia en relación a que todas las provincias de lo que hoy llamamos el litoral junto con Uruguay hicieron otro congreso un año antes donde declararon la independencia no solo de España y de Portugal sino de cualquier otro poder extra fuera de nuestro égida de dominio, ¿no es cierto? Y se referían particularmente a los franceses y a los ingleses. Entonces, yo creo que es muy bueno que los niños tengan en el estudio primario un concepto un tanto simbólico y sintético del 25 de mayo y del 9 de julio pero para estudios superiores nos hace falta profundizar y eso es desarrollar una conciencia situada, actual de cuáles son nuestros verdaderos conflictos y qué tiempo vienen desarrollándose. Hoy por hoy cuando hablamos de la actualidad de nuestra realidad ¿qué cuestiones deberíamos seguir defendiendo en relación a lo que pasó en 1810? En realidad antes, durante y después porque siempre que concebimos la historia las concebimos como un proceso entonces, bueno, tenemos que mantenerlo de esa manera. Hoy por hoy en la realidad nuestra actual ¿qué cuestiones tenemos que seguir defendiendo? ¿Qué es lo que queda de ese 1810? Bueno, aquí se plantea un problema es decir hay una fracción de los historiadores que niega mirar la historia desde el presente es decir se le llama eso anacronismo bueno, yo voy a pecar de anacronismo yo creo que no logramos nuestra total independencia y que periódicamente volvemos a caer en, vamos a decirlo en lenguaje coloquial en las mismas garras ¿no es cierto? y el presente es muy elocuente al respecto porque otra vez volvemos de nuestra economía y por ende nuestra política vuelve a ser determinada por factores externos ¿no es cierto? en este caso sumamente poderoso más poderoso que lo que puede haber sido Inglaterra España y Francia sumada en otra época ¿no es cierto? y que es el Fondo Monetario Internacional bueno, ahí está mi pecado de anacronismo claro ahí es cuando hablamos de depender siempre de otro claro a ver qué posibilidades de depender tenemos los grandes países los que admiramos ¿no es cierto? Europa Inglaterra Francia Alemania construyeron estados independientes ya desde el siglo XVII nosotros empezamos nos independizamos digamos de España pero caemos en otra dependencia en momentos y por eso no logramos construir un estado autónomo independiente obviamente en los marcos hoy actuales de las relaciones internacionales eso significaría digamos mantener relaciones con todo el mundo pero favorable a lo que a nuestra nación y buenas relaciones con aquellos que fuimos perdiendo en el cono sur como ser Uruguay Uruguay rompe y termina formando un estado independiente a contrapelo de su líder máximo que fue Artigas y ahí está el otro proyecto de país artigas que fue Artigas